Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Además de reconocer lo que el Espíritu hace en la comunidad, el apóstol ora sin cesar por esa comunidad. La distancia física no es una excusa para desentenderse de esos hermanos y hermanas, con quienes en algún momento se compartió estrechamente la fe. Esto es válido también hoy para tantos grupos misioneros que, si bien tienen limitada su acción evangelizadora algunos días al año, no pierden el contacto y la oración en común con las comunidades evangelizadoras. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor queremos que mires tú toda nuestra comunidad, en ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz, de tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, iniciamos nuestra misa, nuestra Eucaristía. Recordamos siempre y pedimos la protección de San Miguel Arcángel. En este mes también que le dedicamos a los jóvenes y rezamos por cada uno de ellos. Pedimos humildemente perdón al Señor. Oré, oré a juve, reko, niandellara. Oré, oré a juve, reko, niandellara. Oré, oré a juve, reko, niandellara. Jesucristo Y ande ya Y Dios que es un Papa bueno Tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oración Dios Todopoderoso De quien procede todo bien perfecto Infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre Para que haciendo más religiosa nuestra vida Acrecientes en nosotros lo que es bueno Y lo conserves constantemente Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive reina contigo en la unidad El Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Colosas Hermanos Oramos y pedimos sin cesar por ustedes Para que Dios les haga conocer perfectamente su voluntad Y les dé con abundancia la sabiduría Y el sentido de las cosas espirituales Así podrán comportarse de una manera digna del Señor Agradándolo en todo Fructificando en toda clase de obras buenas Y progresando en el conocimiento de Dios Fortalecidos plenamente con el poder de su gloria Adquirirán una verdadera firmeza y constancia de ánimo Y darán gracias con alegría al Padre Que nos ha hecho dignos de participar de la herencia luminosa de los santos Porque Él nos libró del poder de las tinieblas Y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido En quien tenemos la redención y el perdón de los pecados Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor manifestó su victoria El Señor manifestó su victoria El Señor manifestó su victoria Reveló su justicia a los ojos de las naciones Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel El Señor manifestó su victoria Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios Aclame al Señor toda la tierra Prorrumpan en cantos jubilosos El Señor manifestó su victoria Canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales Con clarines y sonidos de trompeta Aclamen al Señor que es Rey El Señor manifestó su victoria Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor En una oportunidad La multitud se amontonaba alrededor de Jesús Para escuchar la palabra de Dios Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes Jesús subió a una de ellas que era de Simón Y le pidió que se apartara un poco de la orilla Y después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca Cuando terminó de hablar dijo a Simón Navega mar adentro y echen las redes Simón le respondió Maestro Hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada Pero si tú lo dices echaré las redes Así lo hicieron Y sacaron tal cantidad de peces Que las redes estaban a punto de romperse Entonces hicieron señas A los compañeros de la otra barca Para que fueran a ayudarlos Ellos sacudieron llenos Y llenaron tanto las dos barcas Que casi se hundían Al ver esto Simón Pedro se echó a los pies de Jesús Y le dijo Aléjate de mi Señor Porque soy un pecador El temor se había apoderado de él Y de los que le acompañaban Por la cantidad de peces que habían recogido Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan Hijos de Zebedeo Compañeros de Simón Pero Jesús dijo a Simón No temas de ahora en adelante Serás pescador de hombres Ellos atracaron las barcas a la orilla Y abandonándolo todo Lo siguieron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Estamos hablando siempre En estos capítulos En estas perícopas Hablamos de la construcción del reino de Dios Recordemos que la Biblia Se escribe para la comunidad Y el primer ejemplo que nos da De trabajar en comunidad Es Jesús Jesús enviado por el Padre Jesús La predicación Lo primero que hace es Buscarse discípulos Ogenoia lleva a la comunidad Estamos en el tiempo En el año De los laicos Y ya lleva como iglesia Es bueno No soy yo solo No es el Paíno El Papa No sé quién El que tiene que evangelizar Solo También Como guías Los que están Los tendotá Pero es la comunidad Su evangelio Y bueno Y es justamente Por eso Que Jesús Comienza a reunir A su alrededor Un grupo de hombres Y mujeres Para que nosotros Seamos semillas del reino Este es otro elemento Que tenemos que tener en cuenta Nosotros somos Semillas del reino Algunas veces Sin embargo La palabra de Dios Nos invita A ser inclusivos Por eso se habla De comunidad La comunidad No es sectaria No es secta La comunidad Es siempre inclusiva Todos tenemos lugar El Papa Francisco En estos días Estuvo ahí Por Lisboa Portugal Él decía A los jóvenes No se olviden Queridos jóvenes Que en la iglesia Todos tienen lugar Todos Todos dijo No dijo solamente Algunos Y justamente Jesús también Si uno quiere Seguir incluso Leyendo Entendiendo Esta misma teología De San Lucas Mirando el capítulo 15 De San Lucas Nosotros hablamos Justamente De las parábolas De la misericordia Y comienza El primer versículo Y el segundo Dice que todos Se acercaban Todos los pecadores Y publicanos Se acercaban A Jesús Para escucharlo ¿Qué es lo que Dios nos está ofreciendo Y nos está pidiendo? Y desde ahí Saldrá ese compromiso Entonces Jesús sale Jesús comienza A buscar Y aquí Estando de esta manera Interesante ¿Verdad? Porque dice Que Jesús ve Dos barcas Juntas A la orilla del lago Los pescadores Habían bajado Estaban limpiando Las redes Y Jesús subió A una de ellas Que era de Simón Es interesante También esto El autor sagrado Quiere indicar Que esa barca Era de Simón A niña Andresa La ya veí Que la barca Siempre significa La comunidad La iglesia La iglesia Tenemos que juntarnos De esparramar Dentro de la comunidad Tenemos que ayudarnos Para hacer el bien Y justamente Cuando está diciendo Que Jesús se sube A esta barca Que es aquella barca De Simón Está representando A la iglesia Nos está representando A todos nosotros La barca Siempre significó El lugar De la reunión De la comunidad Pedro entonces En este caso Con su barca Pedro Al frente ¿Verdad? De esta comunidad A operar con la ñandilla Y después ¿Verdad? Que en nuestra meditación En nuestra reflexión Teológica Decimos Que es el Papa ¿Verdad? Del Pedro La barca La iglesia Todos juntos Para proponer a Jesús Lo que Él Nos está justamente Ofreciendo Y decimos Esta es nuestra propuesta Señor Y por eso Y terminamos con esto Queridos hermanos Esta frase tan linda De Jesús Que nos tiene que animar Una vez que estamos En la barca Una vez que estamos Con Jesús Una vez que comenzamos A navegar Miren lo que nos dice Jesús Ahora navega Ahora navega Mar adentro Y echen las redes Naveguen Mar adentro Y esto Nos tiene que Hacer entender Porque Ni han decimos Formalgo Pedro Le dice Los maestros Hemos trabajado La noche entera Y no hemos pescado Nada Pero si tú Lo dices Aquí está Lo esencial De la enseñanza Del día de hoy La andena Ni andillana Entonces nosotros Vamos a echar Las redes Echaré las redes Señor Y ya sabemos La consecuencia Así Lo hicieron Y sacaron Tal cantidad De peces Que las redes Estaban a punto De romperse Bueno queridos amigos Esta palabra De Dios Es riquísima Ciertamente Donde cada uno Tiene que poner Sus propias cualidades Dentro de esa barca Que es la comunidad Y también al mismo tiempo Que sepamos Escucharnos Dentro de esa comunidad Se subió A la barca De Pedro Que así sea Que así sea Queridos amigos Presentemos Ante el Señor Nuestras oraciones Y súplicas Acá Intención Respondemos Señor Danos tu paz Y tu perdón Señor Danos tu paz Y tu perdón Por nuestra iglesia Para que difunda El amor Y el perdón De Dios Principalmente A los que están Sumergidos Bajo el pecado Oremos Al Señor Señor Danos tu paz Y tu perdón Por nuestros enfermos Por nuestros enfermos Para que se acerquen Al Señor Con un corazón Sincero Y renovado Oremos al Señor Señor Danos tu paz Y tu perdón Por nuestros Seminaristas Para que impulsados Para que impulsados Por la gracia divina Respondan con alegría A la llamada de Dios Oremos al Señor Señor Danos tu paz Y tu perdón Por cada uno de nosotros Para que llevemos Una vida de fe Y demos testimonios Delante de Dios Y de los hombres Oremos al Señor Señor Danos tu paz Y tu perdón Padre de bondad Escucha todas estas oraciones Y súplicas Que acabamos de presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Sobre tu altar Lo más preciado Señor Sobre tu altar Mi pan y vino de amor Sobre tu altar Mi vida entera Mi pasado Te lo doy Mi presente Con todo mi amor Mi futuro Lo pongo en tus manos Sobre tu altar Te dejo mi corazón Sobre tu altar Te dejo mi voluntad Sobre tu altar Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Oración Te pedimos Dios nuestro Que esta ofrenda sagrada Nos alcance Tu bendición salvadora Y se cumpla en nosotros Lo que celebramos En esta liturgia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues por medio De tu amado Hijo Eres el creador Del género humano Y también el autor Bondadoso De nueva creación Por eso Con razón Te sirven Todas las criaturas Con justicia Te alaban Todos los redimidos Y unánimes Te bendicen Tus santos Con ellos También nosotros A una sola voz Cantamos La gloria Gozosa Diciendo Santo 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 es el Señor Dios El Universo Que nos está El cielo Y la tierra De tu gloria Oh sana En el cielo Oh sana En las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana En las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios Auxiliadora De los cristianos Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Queridos hermanos Con mucha fe Y confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Siempre por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras seguimos Esperando La segunda Y definitiva Venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A nosotros Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Corredero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Corredero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Corredero de Dios Que quitas Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Danos 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 La paz Danos 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 La paz Queridos hermanos Este es el Cordero De Dios Que quita El pecado Al mundo Dichosos somos Nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden A todos Para la vida Eterna Amén Oración De comunión Espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente Presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte En mi alma No pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Mi vida Nuestra vida Es un tesoro Se trata Entonces Es solo De ofrecerte Con todo Nuestro amor Es todo Esto que somos Que te dare Que te daremos Si todo Todo Es tu regalo Te ofreceré Te ofreceremos Te ofreceremos Esto que somos Esto que soy Eso te doy Oración final Saciados Y permanezca Y permanezca Para siempre Amén Nos dirigimos A nuestra madre Que es siempre Auxiliadora De todo Cristiano Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado Esta Eucaristía Podemos continuar En la paz Del Señor Demos gracias A Dios Y que tengan Un hermoso día Dios les bendiga A todos Hoy quiero cantarte Señora de los ángeles Reina soberana Madre celestial Yo soy una alondra Que ha puesto en ti su nido Viendo tu hermosura Te reza su cantar Luz de la mañana María Templo y cuna Mar de toda gracia Fuego, nieve y flor Puerta siempre abierta Rosa sin espinas Yo te doy mi vida Soy tu trovador Luz de la mañana Luz de la mañana Gracias por ver el video.